Hola amigos de Miedo al Misterio, el día de hoy tenemos un caso impresionante, digna de película o de serie, sobre los esqueletos de Thomas Theodore Merrilline, o las criaturas de Thomas, un hallazgo impresionante que cautiva a toda persona que ha visto o cree en criaturas fantásticas, de esas que muchas veces algunos dicen haber visto, pero que no hay pruebas contundentes que demuestren su existencia. Puedes seguirnos por Spotify, Apple Podcasts o Deezer si quieres escucharnos en formato de audio, síguenos por YouTube, Facebook y por Instagram por si quieres contarnos tu relato o recomendarnos algún tema para hablar. Este caso es muy curioso e impresionante, primero comenzaremos con la historia, lo que llevó a este increíble hallazgo, luego, lo que hay detrás de todo esto. Era el año 2006, en un orfanato de Londres se encontró un sótano sellado, dentro de este se vieron varias cajas que contenían miles de objetos y cuerpos de pesadilla, los cuerpos de criaturas realmente extrañas y diarios misteriosos. Estas criaturas pertenecían a un naturalista llamado Thomas Theodore Merrilyn, quien nació en Helenshire, al norte de Inglaterra, en el año de 1782. Hijo de un rico aristócrata y biólogo, Edward Merrilyn, Thomas dedicó su vida al estudio y recopilación de criaturas extrañas, criaturas que parecían venir de otro mundo. Entre su colección se destacaban seres como sirenas, hombres lobo, hadas, pequeños hombrecitos con cuernos, dragones y criaturas humanoides con extrañas formaciones. Thomas viajó alrededor del mundo para poder adquirir estos especímenes y artefactos extraños. En ocasiones fue cuestionado por su apariencia, ya que a la edad de 80 años lucía como un hombre de 40, por lo que fue acusado de usar artes oscuras que lo ayudaron a prolongar su vida. Para 1942, Merrilyn habría tenido 160 años, y se dice que la mayoría de las personas que lo vieron suponían que el hombre que se hacía llamar Thomas Theodore Merrilyn sería un familiar con el mismo nombre, pues aquel hombre que debía tener 160 años lucía como uno de 40. Según se sabe de él, también acudía a algunas funciones científicas en las que se hizo amigo de eminentes matemáticos y biólogos, quienes estaban fascinados por el conocimiento de física y química que éste tenía, pues además Thomas se animó a publicar un artículo de teorías relacionadas con la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Cómo es que llegaron a descubrir esta terrorífica colección? Pues en 1942, el orfanato de Thunbridge fue contactado por un hombre el cual se identificó como Thomas Theodore Merrilyn, quien deseaba donar su casa al finalizar la guerra, para que el orfanato pueda albergar a más niños. Todo estaba bien, pero se tendría que cumplir dos únicas condiciones. La primera, que el sótano jamás sea abierto, por ningún motivo. Este debería permanecer sellado y oculto a la vista de los demás. Y la segunda condición sería que la casa jamás sea vendida. La fundación dueña del orfanato cumplió por varios años las dos condiciones puestas por Thomas, hasta que un día, antes de ser demolida, se accedió al sótano sellado, rompiendo la pared de ladrillos que se encontraba al abrir sus puertas. Ya se deben imaginar la curiosidad al ver tantas cajas viejas juntas, peor aún al sacar el contenido de estas, un gran hallazgo que revelaría la existencia de estos seres. En los documentos y diarios encontrados, se cuenta con información avanzada sobre física cuántica y las teorías de múltiples universos. Además, establecen una base científica sobre algunos especímenes mitológicos, como el ancestro más antiguo del hombre, el Australopithecus, en el que un virus simbiótico lo llevó al desarrollo de dos subespecies de humanos, el Homo Lupus, que serían los hombres lobo, y el Homo Vampyrus, que refiere a los vampiros. En uno de sus diarios, menciona un artefacto llamado Alavaz, al cual atribuye su vida inusualmente larga. El fondo de todo esto, trae a Alex C.F., un ilustrador, escultor y escritor de folclor y naturaleza, según su cuenta de Instagram. Tristemente, para quienes creyeron que todo lo contado al inicio era verdadero, nada más lejos de la realidad y es que todo forma parte de un trabajo artístico. Un muy buen trabajo artístico. Tiene buena historia, buena ilustración y buena elaboración de los especímenes. Todo es una fantasía. Una fantasía muy bien elaborada y creada para captar la atención. En lo personal, yo sí visitaría el Museo Críptido de Merrilyn, en donde podemos ver las criaturas de su colección y los artefactos coleccionados. No importa si no son reales. Como dije en algunos capítulos, la idea es entretenernos y vaya que esto sí que lo hace. Obviamente sería mil veces mejor que sea un acontecimiento real, pero mientras se entretenga y guste dentro de lo lógico, vale la pena entretenerse. Visitando la página de la colección, veo que tiene una gran cantidad de material e información creada sobre ellas, como para hacer un capítulo del podcast hablando sobre cada uno de sus supuestos especímenes que logró recopilar. Realmente es una maravilla a los ojos ver todos estos supuestos especímenes y artefactos recopilados por Merrilyn. De solo verlos te hace soltar una lágrima de querer que realmente todo esto sea real. Si por otro lado, no te llama la atención las fantasías como las de Merrilyn, te invito entonces a escuchar los tres capítulos que hice del libro de los condenados. Hechos recopilados en el pasado que no tuvieron una explicación o la explicación que se dio no fue tomada como seria y verídica. Hechos que no solo una persona presenció, sino que hubo varios testigos. Y estas publicaciones se dieron en varios diarios y revistas de renombre que se reconocían por la veracidad y confianza de lo que publicaban. Desde objetos extraños que salían del mar hasta caída de animales en el cielo que no tuvieron explicación. Síguenos por Spotify, Apple Podcasts o Deezer como Miedo al Misterio donde podrás escucharnos en formato de audio. Puedes seguirnos también por YouTube, Facebook e Instagram donde nos puedes comentar qué te pareció el capítulo o comentarnos tu relato para poder compartirlo con la audiencia. Esperamos que te haya gustado este episodio y nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror favorito Miedo al Misterio.